Seguramente la entrevista que más ilusión me hace hacer de todas es contigo, Diego, de Carolina Durante. Un puto placer para mí estar aquí contigo. A tope, muchas gracias. Bueno, para que no pille la ref, yo tengo una canción que dice No me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Eso se me viene a la cabeza cuando veo cosas que ocurren en el fútbol, ¿sabes? Que la verdad es que cambiaría, ¿sabes? Cuando de repente coge el Mundial, pues se organiza en Qatar, pues en ese momento pienso, no me gusta que me guste el fútbol, pero ¿qué le voy a hacer? Si pudiese apretar un putón para que me dejase gustar el fútbol, no lo pucharía. Habría ido al Bernabéu unas 20 veces en mi vida. Real, ¿eh? Solo he visto ganar al Madrid cuatro veces. Aunque perdiera al Madrid, ¿serías capaz de ir a un derbi por todo lo que contiene, todo lo que remueve? ¿Sabiendo que va a perder el Madrid? Sí. No, ni de coña, tío. ¿Sabiendo que si voy, pierde? Y le dije, pero ¿qué dices, chaval? Y aunque sea un partidazo, no, no, no. Tengo amigos del Atlético que son muy pesados, son muy pesados. Entonces yo desarrollé una especie de odio durante muchos años, hasta que empecé a ver el fútbol con mi abuelo, hacia, no odio, ¿no? Pero como de, mira, este partido no se puede perder. Porque yo mañana me tengo que comer al pesado de turno, ¿sabes? Con la camiseta y ves al escudo, ¿sabes? Me encanta Madrid. La verdad es que no me muevo mucho más allá de la M30, salvo para girar y para viajar y tal. ¿Y dentro de la M30 ahí conviven madridistas y colchoneros? ¿O los colchoneros son más de la parte de fuera? Porque parece un poco el tópico, ¿no? Eso es un topicazo como una casa. Ese es el topicazo. Eso es un topicazo como una casa, tío. Bueno, ahora que se ha ido el Wanda, ahora que el Wanda se ha ido al Estrarradio, madre mía, está lejísimo, ¿eh? Está muy lejos. Está lejísimo. El otro día fui para ver el Atleti Barça. Está lejísimo. Eso sí, ha quedado un campo que flipas, ¿eh? Mi abuelo vivía en la Latina y yo cuando iba a ver el fútbol con él, cuando jugaba al Atleti, pues claro, todos los colchoneros estaban por ahí. O sea, estaba plagado de colchoneros que luego bajaban al campo. ¡Vamos! Nos llamó, nos llamó para tocar en la fanzone de Taburete. Os llamaron, antes nos llamaron a nosotros, ¿eh? Para tocar en la zona fandom de la final de la Champions. ¿En serio? Sí, tío. Y no pudimos porque teníamos bol ese mismo día, macho. Pero en París. Sí, sí, sí. ¿Qué dices? Sí, 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 sí. Buah, y me dio una rabia. ¿No sabes la rabia que me dio no poder hacerlo? No me he tatuado nada. Lo único que tengo tatuado del Madrid, si se puede considerar del Madrid, es el Siu de Cristiano. Pero eso fue una apuesta. Yo he leído que en una entrevista tuya dijiste que si ganaba el Madrid la Champions-Baloncesto... Sí, y la del fútbol, sí. ¿Esa cuál fue? Sería la de 2017. Claro. ¿Y lo tienes por ahí? ¿Se puede ver o está muy escondido? Sí, no, está aquí. Siu. ¿Está aquí? Sí, está, sí. Madre mía, niña. Cuando tengo que explicarlo, es curioso. Como, ¿y esto qué es? Nada. Bueno, la verdad es que lo digo, es el Siu de Cristiano. Directamente, directamente. Sí, sí, sí. Los pocos momentos en mi vida en los que yo no le estoy dando vueltas a la cabeza y estoy como verdaderamente tranquilo, es cuando veo el fútbol, tío. Siempre está esa cosa de como que el Atleti, como que parece que de los dos ese es como el club rockero, por así decirlo. No sé, ojalá que poder ayudar a cambiar esa concepción mínimamente, ¿sabes? Es verdad, tío, es que eso no me lo puedo quitar de encima. Es igual que el tópico de que el Madrid es como el club pijo, por así decirlo, antes que el Atleti. Sí, lo estábamos hablando antes, que parece como que sea más fácil para los artistas o para los músicos, decir que son del Atleti, que del Madrid, ¿no? Tal cual. Sí, ¿de qué equipo eres? Del Real Madrid. Hay un punto que como que yo lo estoy diciendo y ya la gente es como, pues no te pega o no sé qué. No me pega, ¿de qué? ¿Qué pasa con el Madrid? Creo que aquí nadie del Madrid te iría a ser el equipo del pueblo y me da rabia. Bueno, me gustaría como hacer un análisis por barrios, entonces ahí... Nos llevaríamos a una sorpresa igual. Nos llevaríamos a alguna sorpresa. Pero es verdad que creo que, por ejemplo, en el barrio Salamanca habría más porcentaje de madridistas. Eso es así.